A Emilio Guti-Rezcaba y a Ángela Molina. Gracias. Qué gracias, guapa. Gracias. No esperamos. ¿Por qué están aquí? Hombre, porque están en su casa, porque llevan muchísimas horas de televisión en Televisión Española, desde el Estudio 1. Estamos en el Estudio 1 de Prado del Rey. Emilio Guti-Rezcaba y Ángela Molina han trabajado aquí horas, horas, horas y horas. Pero, fíjense en el paso de los años, aquí está el Estudio 1 y todavía seguimos viendo cómo se escribe la historia de la televisión. Y hoy nace una nueva serie que se llama Gran Reserva, que sabe y tiene aromas a vino, a roble, a madera, incluso a las familias que trabajan en esos viñedos, que también tienen sus disputas. Hay iras, pasiones, amores, traiciones, intereses. Vamos, una trama que Raquel Falcón va a descorchar la primera botella. Vamos a ver. Hoy queremos hablaros de Ángela Molina y de Emilio Guti-Rezcaba, dos de los actores más queridos de este país y que pertenecen a dos de las sagas familiares artísticas más importantes, con más solera. Para eso hemos venido hasta uno de los sitios menos enseñados, el Archivo de Televisión Española. Ahora, fijaos, desde estas latas sacaremos documentos con los que trataremos de explicaros por qué estos dos actores tienen tanto cuerpo, tanta textura, tanta solera. En definitiva, porque son un gran reserva. Provienen de las mejores cepas de artistas de este país. A Emilio le arropan nada menos que 150 años de teatro en sus venas, nieto, hijo y hermano de actores. Con la familia cerca se siente uno mucho más fuerte. Parece que le dan a uno mucha fuerza y mucho calor y muchas ganas de seguir adelante. Ángela, hija del mítico Antonio Molina, fue la primera de su familia en seguir los pasos de su padre, pero no la única. Sus hermanos actúan, cantan y componen. Y la continuidad de la saga está garantizada con su hija Olivia. Tanto en ella como en Emilio, el aroma de la interpretación caló hondo. Eso es una cosa que se lleva a la sangre. No hay que tener más años o menos. Es imposible enumerar la carrera de estos dos grandes intérpretes. Son memoria viva de la pequeña y gran pantalla de este país. Docenas de galardones ilustran sus trayectorias, pero el mayor galardón con el que cuentan, sin lugar a dudas, es el reconocimiento de ese pequeño gran público que somos la gente de a pie. Aquí somos todos artistas de nacimiento. Lo que hay que dar es el placer de creer en ello. Dos cepas diferentes, con cuerpo y con alma, se juntan para narrar en televisión española las luchas e intrigas de los Cortázar y los Reverte, dos familias separadas por unos viñedos. Esperamos que Gran Reserva, que se estrena esta noche en esta casa, les deje, como el mejor vino, un buen sabor de boca. A mí, Emilio y Ángela, os digo sinceramente, a mí lo poco que yo he visto de la serie, que evidentemente ya se ha estrenado el primer capítulo en rtv.es, barra Gran Reserva, para aquellos que lo quieran ver, yo estoy impresionada realmente, desde su música, la sintonía, hasta la producción. Tiene una imagen excepcional. Es de altura. ¿Cuál es vuestra opinión después de haber hecho ya el rodaje de los 13 primeros capítulos? Empiezo tú. Bueno, yo tengo ganas de empezar a ver como espectadora la vida de todos esos personajes, que ya conozco como intérprete, pero no sé por qué razón se me mezcla todo de tal manera que tengo interés real en ver lo que ha sucedido al margen de lo que me ha sucedido a mí, en lo que crea la trama entre todos. No sé, tengo mucha ilusión. ¿Qué te ha sucedido durante el rodaje, Ángela? Pues ha sucedido, sobre todo, un sentido de identificación real en el proyecto, y ha surgido y hemos creado un cariño y una confianza real. Bueno, vamos a ir presentando a los personajes. Primero empezamos por Vicente Cortázar, ¿vale? Ahí empezamos, que eres tú, Emilio. Yo soy el patriarca de los Cortázar. El patriarca, y tienes voz además. El patriarca de Cortázar. Sí, a estas horas se me pone voz de patriarca. Punto de Vito Correone. Lo eres, lo eres. Escuchamos a Vicente Cortázar. ¿Quién es él? La familia es lo más importante para un Cortázar, y tú eres un Cortázar, no lo olvides. Como verás, a los Cortázar también nos gusta jugar, pero a nosotros nos gusta ganar, no perder. El romper la relación con tu familia fue una de las decisiones más duras que he tomado en mi vida. ¿Por qué sigues sospechando de la familia? Amigos pocos, ¿no? Nosotros, entre nosotros... No, no, en la serie, porque sonido que tiene... Yo soy un tremendo personaje, sí, soy un tremendo personaje. Y, bueno, y con ella yo creo que es la única persona que me controla un poco en la serie, el personaje de Ángela, ¿no? La familia Reverte me controla a través de ella. Se quedan un poco los argumentos de maldad cuando me tienes enfrente. Efectivamente, es que ¿a quién no se le va un argumento de maldad teniendo enfrente a Ángela, verdad? Bueno, pero Vicente Cortázar es lo que decíamos, el toque de patriarca. ¿Es el patriarca de la serie? Es un patriarca de la serie muy duro, muy duro con sus hijos, muy duro con todo el mundo que le rodea, muy amante de la tierra, muy amante del vino y muy amante fundamentalmente del poder. Eso, es el poderoso. Y Ángela representa a la familia Reverte, Sofía Reverte, que es otro tipo de familia, que fue amigo de los Cortázar, pero que se ha roto esa amistad. Bueno, amamos las mismas cosas y respetamos cosas distintas. Es muy diferente. Lo que pasa es que hay un cariño histórico y un conocimiento de una vida que hace que nuestra relación, cuando empieza la serie, sea de una manera. Y es que, ¿sabes lo que pasa? Que la trama es muy compleja y desarma, desarma, completamente despoja a los personajes de cualquier idea que te pudieras hacer en el principio, porque este señor se ocupa de ello. O sea, es tremendo. No, pero yo creo que tienes una personalidad muy definida. Te escuchamos un poquito. Es Sofía Reverte. Por eso somos tan diferentes los Cortázar de los Reverte. No se puede vivir con miedo, Sofía. Hay que seguir adelante siempre. Por encima de quien sea. Bueno, tienes en común que puedan decir Gran Reserva Falcon Cres, Ángela Chanin, no es ahora mismo Ángela Molina. Sería en todo caso... Sería yo Ángelo, Ángelo Chanin sería yo. Sería tú Ángelo. Ángelo Chanin. Ángelo, Ángelo mío. Por cierto, tengo un hijo lesionado. Yo quiero mandar desde aquí a Hitor Luna un gran abrazo de todos nosotros, porque ha tenido justamente antes de haber un accidente de moto. No me digas. Está hospitalizado y hoy se va a perder, bueno, va a ver desde la clínica. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pues bien, está bien, pero ha tenido un leve accidente de moto. Toda la familia Cortázar y la familia de Arberte está hoy con él. Que te queremos y estamos contigo como siempre. Amores, de todas formas no es nada grave. No es nada grave. Es joven y, bueno, y motorista. Hay que tener mucha cautela. Claro, que ¿cuántas horas habéis rodado? Porque habéis estado juntos durante cuánto tiempo. Pues hemos estado juntos seis meses, ¿no? Seis meses. Seis meses, como a once horas diarias, pues calcula. No todos los días, pero bastantes días. He tenido la suerte de trabajar mucho con Ángela y entonces hemos hablado de muchas cosas, porque nos hemos visto y hemos rodado películas juntos. Pero a veces con Ángela siempre es un placer. En un plató y fuera en un plató. O sea, que se incrementa la amistad. Muchas gracias. Yo sabes que te admiro y te quiero igualmente. Es verdad. Bueno, los decorados son fastuosos. Fastuosos, sí. Hay un terreno que es natural, que es La Rioja, en Briones, que es una de las zonas, además, donde está el museo, que es espectacular. ¿Habéis rodado mucho en la calle y en el exterior? Porque ha sido un año de nieves y de lluvias tremendo, como habéis hecho. Pues, sí. O sea, ellos han rodado más en el exterior, porque yo me muevo en mi cocina. Ajá. Y ahí me voy a mover muchísimo. Es una cocina que da para todo, un poco como este plató. Muy grande. Es grande, tiene varios ambientes. Pero él está más en contacto con la tierra. Sí, hemos estado más. La familia de Verde, sus hijos, sí se han movido más por las viñas. Y yo me he movido bastante también. Pero hay otros personajes, uno de mis yernos, hay gentes que también se han movido mucho por las viñas, y no precisamente con buenas intenciones. Así que si quieren ustedes suspense, si quieren ustedes tragedia, si quieren ustedes humor, si quieren ustedes amor, hay que verlo antes de verla. Hay que verlo. No, no, yo estoy fascinada con la historia. Bueno, hablábamos también, evidentemente, del pasado, que Emilio Gutirez Cava y Ángela Molina, evidentemente, llevan años y años, que ustedes han visto cómo han ido evolucionando en todo el tiempo. Quiero dar un brindis, como la tapita de la copa. A ver, ¿qué sientes viendo estas imágenes, Emilio? Vamos a ver. Bueno, te voy a decir, ¿qué sientes viendo estas imágenes, Emilio, de Ángela Molina? Cantando. Es inconfesable lo que siento. Está extraordinaria. Es un villancico, además. Creo que estaba embarazada. Y cuando he visto la primera imagen, pensaba que era mi hermana Mónica, como estaba tan joven y tan guapa. Eso es del 88. Eso hace una vida, sí. Entonces, sí, estaría embarazada de mi hijo Samuel. Eso de poner años da un poquito de miedo. Si dices del 88, Dios mío, 22 años. Ya no sé. No, pero no se tiene miedo a la edad. No. No, se ama a la edad. Se tiene vértigo a la edad, no se tiene miedo. Sí, se tiene un respeto inmenso. Ojalá sigamos teniendo siempre más y más años. Pues ahora sí que voy contigo. A ver, ¿qué opinas viendo estas imágenes, Ángela? ¡Adiós! ¡Adiós! Esta pelea que asustó mucho a la gente que la estaba haciendo en ese momento. Porque no sabían que íbamos a arrancar tan violentamente. Estaba hecho a una velocidad enorme esa pelea. Pero es uno más duro que hiciste, ¿no? ¿Alguna vez has confesado y te he escuchado decir que Hamlet fue uno de los papelos que más te costó? En televisión, sí. En cine yo creo que la película más dura ha sido La Caza. ¿Sí? Sí, de Saura, sí. ¿Por qué sufrís cuando hacéis un rodaje? Quiero decirte, ¿te metes tanto en el personaje que te hace sufrir él? No, yo creo que sufrimos a veces. Yo sufro físicamente, sufro por mal lugar y sufro por no sé, cosas de ese tipo. ¿Pero por qué te costó La Caza más? Porque hacía un calor demoledor en aquel sitio. Fíjate, yo creía que era por haberse metido en el personaje y luego tener que salir de él. Con las ganas que tengo yo de trabajar con Saura. Con Saura, pues nada. Carlos, Carlos, por favor. No, yo le quiero a Carlos muchísimo. Bueno, cada actriz y cada actor tiene una forma distinta de motivarse, una forma distinta de ser, ¿no? Y yo supongo que cada uno tiene en ese sentido un personaje, algo que le ha costado más o menos. Pero Hamlet fue muy duro para mí. Bueno, dicen que no han visto nada de la serie Gran Reserva. ¿Tenéis nervios? ¿Qué esperáis de esta noche? A las 10 y cuarto, ¿dónde vais a estar? ¿Tenemos nervios? Eh, sí. ¿Sí? Bueno, pues veremos. Él lo es cortaza. Ya no tiene ni nervios. Mira, estamos en un programa donde además hay que tener siempre, recordamos que la salud es fundamental. Estamos rodeados de vino, de viñedos, pero uno de esos zumos es el mosto sin alcohol. Con lo cual vamos a brindar por Gran Reserva y porque hayáis venido vosotros a la mañana de la 1 a contárnoslo. Esperemos que disfrutéis mucho viéndolo. Por supuesto, muchísimo éxito profesional. Se lo deseamos también, evidentemente, al resultado de la producción y de televisión española. Muchas gracias. Pero brindando también por todos los mañaneros que disfruten de vuestro trabajo. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Salud. 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 Así es. Gracias. Por vosotros. Diez y cuarto de la noche.